Ya estamos acompañados del doctor Mario Mantilla Medina, ex congresista de la República. El día de hoy vamos a hacer un análisis político de la coyuntura con él. Vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, doctor Mantilla. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Miguel. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, es la primera vez que vengo a este medio de comunicación, pero estamos aquí para dar diversas opiniones de la coyuntura política actual. Mira, hoy hemos leído en varios medios, en varias redes sociales también, de que aparentemente el señor Pedro Castillo va a hacer cambio de ministro, dentro de ellos al premier, ministro de trabajo, de transportes, entre otros. No sabemos todavía nada si se concreta o no esa situación, pero creo que lo que el Perú está buscando en estos momentos es tranquilidad. Porque toda esta inestabilidad política ha generado un desembarse del dólar, que además de haber un aumento de su valor a nivel internacional, aquí se ha desprendido un poco más por el tema político. Entonces, yo creo que acá, si el señor Castillo toma esta decisión, le va a dar un poco de calma. Y yo no soy partidario de que se denigue el voto de confianza al gabinete, porque lo que se quiere es trabajar. Ya han hecho un avance de lo que quieren hacer y cambiar en estas alturas todo un gabinete, porque si no se les bota confianza, habría que cambiar todo el gabinete. Entonces, se generaría una crisis y de repente puede haber un desembarse de precios, la sube del dólar, porque tú sabes, sube el dólar, sube el combustible y todo es una cadena. Lo que no queremos precisamente es ello, que el país pueda tener de repente esa polarización del cual hemos venido ya arrastrando. Tenemos un gobierno que ya está comenzando a trabajar. ¿Cree usted que todavía es poco el tiempo? Porque muchos, ha tenido bastantes adversarios que vienen siguiendo atacando. ¿Cree usted que hay que darle más tiempo para que pueda estabilizarse el tema de la confianza? Mira, yo creo que en estos momentos lo que se requiere es un consenso entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para sacar adelante. No estamos en momentos de, ¿qué te digo?, de encaldecer un poco el ánimo político. Me parece que hay varios grupos políticos en el Congreso que están por la postura de dar el voto de confianza y de hacer un trabajo conjunto con el señor Castillo Terrones. Pero él tiene en sus manos la decisión en este momento, porque se han hecho encuestas, aunque muchos dicen que no debemos gobernar con encuestas, pero la realidad es que sí se trabaja con encuestas y ha establecido que la gran mayoría de Perú quiere un cambio de algunos ministros. Yo creo que si el presidente toma esta decisión de hacer algunos cambios, el país se va a tranquilizar. ¿Qué es lo que necesitamos? Recuperar un poco de confianza y creo que no es un momento como te digo de disputas políticas porque los únicos afectados son los que menos tienen. Porque el que tiene agarra su dinero y se va y ahí queda. En cambio, los que menos tienen son los que se quedan aquí y cada vez el poder adquisitivo de sus ingresos se disiminduye. Tenemos un presidente de la República que es maestro de profesión, maestro rural. Muy preocupado de la situación en las zonas vulnerables y uno de sus compromisos ha sido trabajar precisamente por estas zonas vulnerables. Dicho sea de paso en el desfile militar, cuando ocurrió el tema del desastre en Suyana, dejó la ceremonia para atender manifestando que el pueblo estaba primero. ¿Qué opinión le merece, doctor Martí? Bueno, son gestos, aunque lo ideal hubiera sido ahí que de repente vaya un ministro. El presidente, bueno, cualquiera ha pasado por su mente de que decidió dejar el desfile para trasladarse a Suyana. Pero en realidad quien debería ir es el ministro. Pero bueno, ya están tomadas las cosas. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es, como digo, tomar decisiones y buscar consensos para que el Perú no se detenga. Se hablaba de una trilogía de gobierno de Perú Libre con congresistas de Perú Libre y el presidente. Pero parece que si es que toma esta decisión el señor Pedro Castillo y aparentemente la tomó porque ha hecho el cambio de ministro de Relaciones Exteriores, ha entrado el señor Madurto. Entonces ya es un indicador como que quiere guardar ciertas distancias parecidas de señor Serrón, que es lo que está causandole un poco de incomodidad a este gobierno. Entonces yo creo que acá todo pasaría realmente en que se distancie un poco de señor Serrón. Nadie dice que rompan vínculos, ¿no? Porque finalmente él creo que es de su vida política, entró por ese partido, pero quien gobierna es él y al final el responsable directo de la buena o mala gestión va a ser él, no el partido. Definitivamente. Tenemos un presidente constitucional de la República elegido democráticamente y le guste o no le guste. Lo que queremos en el país es tener una estabilidad democrática para la tranquilidad de todos los peruanos. ¿Cuál es su mensaje para todo el Perú respecto a este voto de confianza? ¿Cómo llamaría a la clase política, doctor Mantilla? Bueno, a mí sinceramente, como muchos peruanos, nos agradaría que se pongan paños fríos en este momento para el tema político, ¿no? Que realmente hay esos cambios porque hay que aceptar que muchos de ellos tienen serios problemas de investigaciones, ¿no? Tanto con terrorismo, bueno, no hacer investigaciones. Entonces eso como que no le cae muy bien a la población, que mucho se habla de cambio, cambio, entonces hay que cambiar de personas, ¿no? Yo no creo que Perú Libro no tenga cuadros profesionales como para poder asignarles una responsabilidad como ministros o viceministros. ¿Qué necesidad de poner personas cuestionadas con investigaciones cuando realmente tenemos 30 millones de habitantes y cuántos profesionales que pueden cumplir con plena satisfacción los cargos? Entonces yo creo que todo pasa, como le digo, por la decisión que pueda tomar el señor Pedro Castillo recibe el voto de confianza y adelante, Perú. Doctor Mantilla, como siempre, gracias por haber estado en nuestro programa. A utile, gracias, Miguel. Amigos, nos vamos a un breve corte comercial y regresamos.